¿Por qué es necesario publicar videos en redes sociales? Te lo explicamos a continuación. Los videos destacan por su capacidad de generar interacción y fácil consumo, impactando aún más cuando estos son realizados en directo. Social Bakers demostró este año que los videos son el segundo formato con más visitas en Facebook e Instagram. La transmisión de video por Facebook es muy buena a la hora de generar cercanía y un vínculo más emocional y objetivo con los usuarios. Según un estudio de Option Monsters este 2019, los video marketers obtienen más del 66% de leads cualificados por año. Recuerda que la pauta apagada te permite posicionar mejor el contenido audiovisual que publiques y llegar a un público más segmentado. Un estudio realizado por la agencia de marketing Cyberclick nos demuestra que el 3% del contenido compartido en Facebook es en formato de video. Esto lo puedes utilizar a tu favor, ya que si optimizas contenido puedes posicionarte más rápido frente a tu competencia que pueda no invertir tanto tiempo realizando contenido audiovisual de calidad. ¿Cómo adaptar mi marca a tendencias como el TikTok apoderándose de las redes sociales? No te preocupes. La personalidad de tu marca es única, así que no tengas miedo a innovar y diferenciarte de tu competencia. Es cierto que crear contenido audiovisual de calidad demanda tiempo y esfuerzo, pero es una gran oportunidad para que el público pueda aprender más sobre tu empresa y a lo que te dedicas. En Scrumble Marketing te ayudamos a conseguirlo. Consulta sobre nuestros paquetes audiovisuales y conecta con tus clientes como nunca antes.